Música 297 páginas en una sola pregunta y de afán No al plebiscito es igual a que reorienten los acuerdos Una señora de San Juan del Cesar me contó Que ante la pregunta de su hija secuestrada Embarazada por violación de cabecillas y obligada a abortar Le respondió que sus victimarios no serían llevados a la cárcel Podrían ser alcaldes y concejales Y expresaban no tener de qué arrepentirse Ni por qué pedir perdón La joven cerró la conversación con la frase Mamá, y me piden que yo perdone En lugar de obtener la paz El premio al crimen multiplica a los criminales El gobierno ha utilizado este proceso Para estimular el descrédito de nuestra democracia Ante propios y ante la comunidad internacional La democracia más extensa y menos interrumpida de América Latina Que ha superado todas las imperfecciones Sin claudicar ante el terrorismo Queda igual a dictaduras Y el narcoterrorismo de la FARC Como una legítima insurgencia De aquellas que enfrentaron a esas dictaduras Nuestras fuerzas armadas Ejemplares en su espíritu democrático Son igualadas al terrorismo Sometidas a su tribunal Condenadas a aceptar delitos no cometidos Para evitar la cárcel Y engañadas por la mentira oficial Que les niega alternativas institucionales De alivio judicial El gobierno ha estimulado una campaña Contra más de 2 millones de agricultores y ganaderos Víctimas del narcoterrorismo Por ejemplo Las palabras del abogado Santiago de la FARC La ley de tierras Incendiaria de guerras rurales a machete El patrocinio oficial de invasiones Y el texto de La Habana Reducen a los agricultores A la condición de asesinos Y desplazadores de campesinos El gobierno disimula su indiferencia Frente a los anhelos populares Con un acuerdo De demagogia agrarista Que busca la colectivización del campo Y la destrucción del agro productivo Así empezaron Castro y Chávez Dejaron a sus pueblos sin comida Después destruyeron la industria La economía toda Ahuyentaron a los empresarios Y arruinaron a los trabajadores Los ciudadanos honestos del campo Rechazan la expropiación de sus tierras Reclaman condiciones para hacerlas producir El gobierno negocia el campo Con la FARC Que ha sido su verdugo Sin embargo Disminuye para 2017 Los recursos de inversión agropecuaria Y en los años anteriores Derrochó jugo a esas cuantías El gobierno se obliga A titular las zonas rurales de la FARC De reserva campesina Pero ignora, por ejemplo El reclamo de los llaneros Por los títulos de las tierras Que han trabajado históricamente El gobierno niega servir al castrochavismo Pero le hallan el camino Chávez inicialmente negó el castrismo La FARC por lo menos Confiesa su socialismo siglo XXI El gobierno miente a los civiles El anuncio de que al tribunal de la FARC Irán solamente los determinadores de delitos No obstante que el testo obliga A someterse a todo aquel Que hubiera participado Directa o indirectamente En el supuesto conflicto El gobierno acepta El tribunal del terrorismo En lugar de reformar La justicia institucional Reformarla con doble instancia Acciones de revisión obligatorias Y temporales Garantías de imparcialidad De sus administradores Este proceso premia al terrorismo Al negar cárcel A los máximos responsables De delitos atroces En un país con más de 100.000 presos Por delitos menores Que los de paz Premia al terrorismo Con elegibilidad política Que no tienen esos presos Elegibilidad política Que no tienen los paramilitares Y los políticos Que han perdido la investidura Premia al terrorismo Con la aceptación Del lavado de dinero De narcotráfico Delitos sin castigo En cabeza de FARC El mayor cartel De cocaína del mundo Nada justifica Permitir la elección De Timochenko Al Senado O a la presidencia O de Joaquín Gómez A la gobernación De la Guajira Nuestra democracia Les dio todas las oportunidades Y prefirieron Seguir con el asesinato Braulio Herrera Y Iván Márquez Estuvieron en el Congreso Combinaron la política Con la violencia Una de las causas Del exterminio De la unión patriótica Y Márquez Regresó a su escondita De Venezuela Desde donde ordenaba Secuestros Y carros bombo Con su dinero La FARC Podrá reemplazar Todas las armas Que entregue En la política Creará una distorsión Para comprar votos Superior a la mermelada Corrupta Del gobierno Un joven De Villanueva Guajira Se quejó De los aportes Económicos A los guerrilleros Le dije Que en eso Yo no veía problema Y con disgusto Y justicia Me replicó Que esos dineros Deberían proceder De la riqueza De la FARC Este proceso Convierte a la FARC En grupo paramilitar Socio del Estado Para combatir A otros delincuentes Manera del pasado Cuando asociaron Al Estado Con narcotraficantes Que como a Don Berna Convirtieron En paramilitares Con la disculpa De enfrentar A otros narcotraficantes Y con daño Irreparable A las instituciones Grave riesgo Tener como escoltas A personas Acostumbradas A la vida Del delito Este proceso Convierte a la FARC En interlocutora Para negociar Derechos de la mujer A sabiendas De su autoría Sistemática De violación De niñas Que con fusil Han obligado A abortar Este proceso Ha estado asignado Por la cadena De mentiras Del gobierno Que pasó De negar La impunidad A justificar Que los máximos Responsables No vayan a la cárcel Que propuso El referendo Y para eludir Su umbral Y la obligación De una pregunta Por cada tema Adoptó el plebiscito De una sola pregunta Un umbral Reducido al 13% Apoyado Por el aparato Estatal Los fusiles Del terrorismo Y la intimidación A los servidores Públicos Y a los civiles Mentiras Del gobierno Que aceptó Que Timonchenko Pueda ser presidente De la república Después de haber Asegurado Que no podrían Ser congresistas El discurso Oficial Ocultó Que a las curules Aseguradas Le suma Otras 16 Que surgirán De circunscripciones Exclusivas De candidatos De FARC O afines En este proceso Los únicos Límites materiales Del gobierno Sus únicas líneas Rojas Han sido Los cálculos De tiempo Para protocolizar El premio Al crim La paz A su manera Que justifique Una administración Que acabó La confianza De inversión Mengó La economía Derrochó Las bonanzas Y ha creado Dificultades De sostenibilidad A políticas Sociales El gobierno Tiene afán De aprobar El plebiscito Para imponer Otra reforma Tributaria Gastar más Contraer más Deuda Arriesgar La regla fiscal Y la estabilidad De la economía En este proceso El gobierno Optó Por aceptar La mutilación De San Andrés Para no indisponer A Maduro Y a Ortega Asociados De Far Con la sumisa Firma El gobierno Pretende Tapar La desnutrición Infantil En La Guajira El abandono Del Chocón Su indiferencia Ante las angustias Comunitarias El extranjero Irá todo lo contrario Del del gobierno Que en Colombia Ha impuesto El gobierno Da todo A la FAR Y niega Todo a los colombianos Honestos Sean transportadores O chocuanos Usuarios De peajes De Salucop O Capricom Saqueadas Por la corrupción De políticos Trabajadores O empresarios Acosados Por la inflación Y los tributos Los únicos Que parecen Tener derecho Son quienes Logren un beneficio Por su apoyo Al plebiscito Las cortes Los congresos Y gobiernos Del futuro Podrían anular La impunidad Una constituyente Tampoco La salvaría Porque seguiría La vigencia De la corte Final Internacional De la convención Americana De derechos humanos Todavía más Si Colombia Se retirara De estos estatutos Los responsables De delitos Atroces Correrían El riesgo De cárcel En cualquier país Que adopte La creciente Doctrina De la jurisdicción Universal Que hace Inescapable La prisión Para las conductas De lesa humanidad Sorprende Que dirigentes De la comunidad Internacional Apoyen La impunidad A la farra Que rechazan Para terroristas De sus países El premio Al delito Multiplica Al delito Delincuentes Campeones Que no piden Perdón No se arrepienten Se burlan Del dolor Causado Anexado El video De las burlas Delincuentes Campeones Que no piden Perdón No se arrepienten Se burlan Del dolor Causado No son recluidos Si quieren Granjas Agrícolas Humillan A la sociedad Y a las víctimas Crean condiciones Para el rencor No para la reconciliación Quienes defienden Esta impunidad Nunca la aceptarían Para paramilitares Cuyas masacres No son diferentes A las de FARC Ni sus válidas críticas A la crisis carcelaria Los llevaría A pedir libertad Para todos los presos Colombianos El castigo El castigo justo Ayuda a disuadir Las intenciones Criminales Presentes Y futuras Que se den En la comunidad En general Y no puede Considerarse Solamente En función De que sirva O sea inútil Para corregir Al delincuente Castigado El ELN Bandas criminales Y disidentes De FARC Podrán seguir Acumulando víctimas En la certeza Que serán premiados El gobierno Ha aceptado Utilizar Los convenios De Ginebra De 1949 Para elevar A norma Constitucional Inmodificable Todo Lo convenido Con Paz Los convenios Son para disminuir La crueldad En enfrentamientos No para asegurar La temática Diversa De La Habana Es injusto Y riesgoso Para el futuro Del país Crear Semejante intento De rigidez Normativa Además Con el antecedente De que la FARC Siempre violó Los convenios Con masacres A civiles Ataques A ambulancias Secuestros De aviones Comerciales Utilización De personas Con collares Bomba Etcétera Nadie Discute La paz Que de acuerdo Con la constitución Nadie Puede discutir Muchos Colombianos En resistencia Civil Nos opondremos Al plebiscito E insistiremos En una paz Estable Sin riesgo Para las libertades Con argumentos Haremos La austera Campaña Del no al plebiscito De la FARC Y del gobierno Con corazón Y entrega Enfrentaremos Las trampas Oficiales Y la intimidación Del grupo armado En debate electoral Ciudadanos La agenda Nacional No es la agenda Del terrorismo La democracia Se defiende Con coraje Muchachos Muchas gracias A todos Gracias A todos Gracias Gracias por ver el video.